Lo que daba Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, sacado prácticamente, podemos decir, donde no escuchaba absolutamente a nadie, y uno de los que integraba el panel era el doctor Fernando Bogado, el director nacional del INCAP. Repasemos brevemente, por favor, ese momento de la televisión de A24. Voten bien, voten a Unidad Ciudadana, que es el único, porque dos de cada tres personas, es el único que puede cambiar la historia. Porque esto es todo verdad, acá no hay una persona que me pueda rebatir lo que hizo Macri, y lo que hizo Vidal, y lo que hizo... Más que una encuesta, creo que es un libreto con un stand-up, que podría por ahí tener alguna sala en la calle Corriente. Creo que, bueno, a veces, si vamos a analizar los temas, creo que tenemos que... Si usted quiere, se lo doy. Si usted quiere leer un libro, argumentos, que le voy a analizarlo. No voy a dejar hablar si dice que tengo que hacer detrás. Pero, por favor, ¿por qué no dice argumentos? ¿Por qué no argumenta? ¿Quién puede decir que esa es la respuesta? ¿Por qué no argumenta? ¿Por qué no argumenta? Solamente vamos a analizar... Porque no los quiere los argumentos. Carlos Blanc, Gregorio... Entonces, que tenga respeto. Acá no se le va a hablar. Pero después de... Lo que acabo de decir es todo cierto. Después de hablar, vamos a contestar ahí, Gregorio. Vamos a contestar ahí, pero ojo con el stand-up. Esto es verdad, la gente está sufriendo. Señor, la gente está sufriendo. Lo cierto... La leche no se compra más como se compraba antes. Lo cierto que hay que debatir con objetividad las cosas. No, no, pero no es stand-up. Bueno, pero es que ya habló. Vamos a debatir. Dejalo hablar, te pido... Dejalo hablar, te pido por favor. Dígame una. Desaparición formada de Santiago Abandonado. Dígame, hábleme de Santiago Abandonado. ¿Por qué Macri no habla? Lamentablemente ese fanatismo es el que lleva a esta Argentina en la que estamos viviendo. ¿Por qué Macri no habla? Sí, esta Argentina en la que estamos viviendo es una mierda. Es una verdadera mierda. Bueno, por ahí los indicadores están marcando... Es una verdadera mierda. Yo no quiero que haya desaparición de personas. Me voy al corte si no me da bola. No quiero desaparición de personas. Bueno, realmente se volvió insostenible mantener un diálogo allí. Doctor Bogado, buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buen día. ¿Cómo te vas? ¿Qué momento? La verdad que a veces son momentos tragicómicos. Por lo demás, esto quiero decirle a los oyentes que el que no lo vio que esto salió en vivo. No es que esto estaba grabado. Sí, 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 hubo una repercusión en los medios bastante importante de este tema. Pero bueno, yo traté siempre de mantener la calma e ir por el lado del diálogo. Pero bueno, Dalmón a veces un poco nos tiene acostumbrados a que es un personaje muy conflictivo, muy de faltar al respeto, de no cuidar el formalismo. Y encima falta de respeto a las instituciones también, porque no es el caso de este debate, sino a veces los improperios que tiene contra el Poder Judicial, contra algunos jueces en particular, contra las instituciones en sí. Pero bueno, uno medianamente se va curtiendo en los medios y hay personas que tienen una doble personalidad. Una es cuando el programa está al aire y otra cosa es cuando el programa... ¿Cómo había sido el momento previo, digo, cuando llegaron al programa? No, bueno, bueno, de hecho nos habíamos saludado. Y de hecho nos saludamos después que terminó el programa también. Porque son figuras que yo ya uno medianamente las va conociendo a muchos de estos personajes que, como digo, tienen un doble rol. Es que van al show. Van a generar su show, su título, o sea, él después también hizo toda una cuestión mediática a través de las redes sociales de esa participación. O sea, son ciertos personajes, como te digo, que van en búsqueda de un protagonismo y obviamente sobreactúan en la cuestión. Se apaga la luz y después vuelven parecidas a que volverían a ser ciudadanos normales. Así que después, o sea, tanto antes del programa como después del programa, porque yo tampoco guardo ningún tipo de rencor a esas faltas de respeto. Pero después nos saludamos como cualquier persona con la vez que terminó el programa. Uno ya, como digo, desde este tiempo que a uno me ha visto andar por varios medios de comunicación, también a uno lo va curtiendo y sabiendo cómo funcionan muchos de estos personajes. Doctor, ¿y qué desata la discusión? Porque ahí entendíamos que aparentemente explicaba que le habían hecho una encuesta telefónica a Dalbón. Claro, yo creo que entró con un speech armado y a modo de... Porque cuando arranca el programa, que Mauro dice los temas que se van a tratar, se van a tratar el tema de encuestas, se van a tratar el tema de las elecciones con vista al 22 de octubre. Hace todo el alineamiento de los temas que se van a tratar. Y él, a modo de acomodar su speech a lo que Mauro había dicho cuando arrancó el programa, dio como una encuesta que le habían hecho, que en realidad no era una encuesta. Él manifestaba ciertas políticas incorrectas del gobierno. Entonces, por eso yo también ahí también un poco lo chicaneo. De hecho, si eso no es una encuesta, digo, eso es un libreto para un stand-up. Le manifesté yo porque en realidad él venía con un punteo de temas y bueno, eso... Pero yo creo que hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa, su intención siempre es la de causar algún tipo de protagonismo, de exacerbarse de ese modo, ya es su estilo, ya es alguien que nos tiene acostumbrados un poco a ese tipo de cuestiones, a la intolerancia, a la falta de respeto, a no escuchar al otro. Ahora, con la representatividad que tiene como abogado de Cristina Kirchner, ¿cree que le hace buena propaganda políticamente? No, no, yo creo que no. Yo por eso un poco miro cuál fue mi accionada y yo por eso dentro de todo siempre pude mantener una calma y mantenerme en lo mío y bueno, si esa persona no ha dejado hablar, bueno, lamentablemente será un tema de él, pero yo creo que quien queda como un intolerante frente a la opinión pública es él. En el caso particular, yo lo dejé hablar cuando le tocó y debió haber hecho lo correcto, lo mismo cuando me tocó hablar a mí. Doctor, ¿y se habló del caso Santiago Maldonado también en el extracto que acabamos de ver de la discusión? Sí, sí, hubo dos intervenciones, fue esta una y otra un poco más larga, y bueno, fue el caso Nisman y el caso Maldonado. Ajá. ¿Y él lo acusa de que el gobierno no respondía con relación a esto? Obviamente, yo tengo en la postura que tiene hoy Unidad Ciudadana o algún sector que intenta sacar algún tipo de ventaja política en el caso, argumentando de qué parte del gobierno hay algún tipo de encubrimiento o no apoyo a la investigación, cosa que no es cierta, y de hecho, yo digo algo del comparativo, nosotros estamos ante un hecho desgraciado y totalmente que uno obviamente adquiere hasta las últimas consecuencias con el caso Maldonado, pero si uno lo mira desde el punto de vista jurídico y probatorio, al menos hoy tenemos elementos de pruebas importantes para que la causa vaya avanzando hacia la verdad. Ahora, con elementos de prueba que si hacemos, transpolamos esto a la causa Nisman, hoy recién a tres años se está haciendo la misma prueba en la causa Nisman, que es el tema de las celdas de los teléfonos. Sí. Entonces, yo lo que también planteo es... Ahora, es paradójico también que sea la gendarmería hoy cuestionada por el caso Maldonado la que investiga el caso Nisman, ¿no? Sí, sí, está bien, pero bueno, ahí en las causas cuando hay pericias, hay pericias tanto oficiales como pericias de parte, entonces uno puede objetar la pericia. Lo cierto es que hoy en una pericia técnica en la cual uno, más allá de quién la haga, cuando la pericia es técnica es difícil rebatir porque son elementos tecnológicos los que están a la vista. Entonces hoy tenemos en la causa Nisman elementos de prueba que no los tuvimos en su momento, que los tuvimos recién hoy a tres años del caso, y yo estuve también en el programa de Mauro el viernes pasado, que uno hizo un resumen de noticias de esa época, de la noche de Nisman y las semanas posteriores, cuando al unísono tanto la Presidenta, sus ministros y todos los diputados salían enseguida a atacar a la justicia, a atacar a la fiscal, a atacar el procedimiento y no en buscar la verdad. Acá en este caso en particular nosotros no estamos atacando a nadie, dejamos de actuar libremente a la justicia, que se sepa la verdad, y si acá tiene que ver responsables dentro de gendarmería, tiene que ver responsables políticos, pero lo sabrá, porque en definitiva nadie está encubriendo a nadie. Y doctor, con relación a la participación de la Ministra Bullrich, las declaraciones que hizo con respecto al tema en primera instancia, y también la participación de Nocetti allí en el lugar, que hoy se los indica como que es una de las personas que dio las instrucciones a la gendarmería. ¿Usted cree que eso fue así? A ver, separando las cosas. Primero, yo creo que las primeras declaraciones que hace la Ministra, las hace con escasos elementos de prueba, entonces tranquilamente puede emitir una opinión de su percepción de los hechos. Sí, pero casualidad la Ministra de Seguridad de la Nación. Sí, sí, pero bueno, fue declaraciones que hace dentro de las 48 horas prácticamente ocurrió el hecho, 72 horas, no mucho más que eso, donde la causa estaba en un secreto de sumario, y el elemento probatorio era muy escaso. Sin perjuicio, porque obviamente a veces yo, si uno me dice, a veces hay que ser cautos a la hora de emitir el declaraciones públicas, pero bueno, pero en ese caso le puede corresponder el beneficio de la duda, de decir, bueno, son 72 horas de le ocurrió el hecho, no tengo los elementos, yo creo que esa no es la versión, pero bueno, no deja más de ser eso. Lo de Nocetti en particular, bueno, habrá que ver también dentro de lo que es el marco probatorio, si realmente tuvo la participación, que algunos dicen que tuvo o no, como también dice la Ministra, que no la tuvo. Entonces yo en ese caso obviamente no puedo opinar sin tener elementos de prueba en la mano. Lo sí que puedo decir es que desde todas las áreas del gobierno que están trabajando y aportando elementos, porque el gobierno en definitiva es un auxiliar de los que está haciendo la justicia, acá no va a haber hijos ni enterados, acá lo que se está buscando es que se sepa la verdad, y sí tratar de que esto se despolitice lo máximo posible, porque la verdad que hacer política de un hecho tan desgraciado y doloroso, la verdad que no viene bien, y realmente uno lo que busca es el esclarecimiento del caso, de contar con vida a Maldonado y saber cómo ocurrió la verdad de los hechos. ¿Tienes sospechas de qué pudo haber pasado? No, 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 la verdad que no, sin perjuicio de que obviamente los últimos elementos de prueba que se fueron encontrando son para tener muy en cuenta acerca de la participación de gendarmería en el hecho, pero no tengo ninguna teoría acerca de lo que pudo haber ocurrido. Cuando usted dice de que se politiza el tema, ¿usted está convencido de que está la oposición detrás de todo esto? Y bueno, no hay duda de que buscan también con este tema buscar alguna intencionalidad política en pos de lo que es la elección del 22 de octubre, eso creo que no hay ninguna duda. Entonces uno se abstrae, uno trata de dar una opinión objetiva de la situación y bueno, la verdad, aquellos que hoy tienen una participación y que encima ven que las cosas no le están saliendo como ellos quieren que les salga, obviamente que se ofuscan y salen con este tipo de reacciones intolerantes, cuando por ahí es algo que tendríamos que estar todos los espacios debatiendo el tema y buscando aportar a la justicia los elementos necesarios para poder esclarecer este tema. Coincido plenamente en esto último, pero también recordaba recién algunos anuncios que había hecho en su momento la expresidenta de la República cuando ocurrió lo de Nisman, donde también acusaba por entonces a la oposición, no el gobierno, de estar fogoneando la causa Nisman porque era justamente un año electoral. A ver, puedo compartir lo que vos estás diciendo, pero yo te digo, yo el otro día compartía un resumen de noticias de lo que le ocurrió en toda esa semana del caso Nisman, y la verdad que con el despapajo en que tanto la presidenta como ministros, la presidenta del bloque de diputados, todos salían con uñas y dientes a atacar la justicia, la juez y la fiscal, uno nunca lo va a ver en el lado de este gobierno. Bueno, es cuestión de a veces de ver, porque yo también un poco me había olvidado de esas imágenes de allá y hace tres años atrás, pero uno mira ahí la presión que tenía y que ejercía el gobierno sobre la justicia, en este caso, que hoy vuelvo a repetir, hoy se dio vuelta a la tortilla. Doctor, ¿y cómo ve el panorama para este 22 de octubre, digo, con todo este escenario que se está planteando, sobre todo cuando falta menos de un mes para las elecciones? Bueno, apartándonos un poco de los hechos y yendo al punto de vista político, analizando un poco la cuestión, yo lo veo muy bien, nosotros hemos tenido una reunión de gabinete ampliada la semana pasada, hemos analizado, he tenido la posibilidad de ver los últimos sondeos e imágenes, tanto en lo que manejan las consultoras en las encuestas en caras al 22 de octubre, como así también los indicadores que hablan de la disminución de la inflación, del repunte en lo económico, del crecimiento en las exportaciones, o sea, no es Alicia en el país de la maravilla, lo cierto es que hoy los indicadores se están dando desde que las políticas económicas que están llevando adelante el gobierno son las correctas y la gente lo está percibiendo y eso hoy se demuestra en lo que es la intencionalidad de voto para el 22 de octubre, en la cual yo creo que se va a consolidar fuertemente Cambiemos en todo el territorio nacional. Hoy, por ejemplo, se anunciaron las nuevas medidas que ya se venía hablando relacionados sobre este tema puntualmente donde el gobierno decidió liberar el precio de las naftas y la pregunta es primero cómo va a impactar esta medida en los surtidores, en el bolsillo de la gente y hay alguna especulación con relación a este tema por parte del gobierno y cómo puede llegar a afectar lo que resuelvan las empresas de cara a las elecciones de octubre. Creo que hay que mirar con el correr del tiempo cómo se acomoda el tema de precios, lo cierto es que si uno mira en lo que fue las gestiones anteriores, si hubo algún tipo de retraso en subsidios energéticos, justamente no ocurrió lo mismo con el combustible. El combustible fue siempre el medio por el cual siempre fue actualizado con respecto al periodo anterior, siempre el gobierno claudicó ante la presión de las petroleras y siempre tuvo los precios del combustible más altos de lo que era el costo de vida, los índices de inflación y la canasta básica en el periodo anterior. Hoy viene con un retraso sin perjuicio de eso, yo creo que el tema de liberar el precio del combustible habrá que ver cómo se acomoda el mercado también. Doctor, le dejo un gran abrazo, gracias por habernos atendido, siempre un gusto charlar con ustedes. No, por favor, un abrazo grande y buen día. Muchas gracias. El doctor Fernando Abogado, el director nacional del INCAP, hablando con nosotros de lo que ha sido esta discusión mediática que mantuvo con Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, el domingo en el programa de Mauro Viale y por supuesto analizando también la actualidad política.